El partido más lindo del año, sin dudas. Es el que siempre de chico es el más importante, el más lindo. A pesar de que los equipos estén en distintos niveles en la tabla, siempre va a ser un partido aparte. Amistades, colegios, familias, y algunos están de un lado, otros están del otro, pero es un momento de reunión. Así que creo que hay que disfrutarlo y mucho. Esperemos que sea un buen partido y que disfruten los jugadores y que no sea lesionados y que salga todo bien, como siempre. La gente, se revolucionan los clubes, vivirlo la semana, los jueves, y después jugar el partido con la gente, con cómo se vive el Clásico, con toda la historia que tiene. La verdad que fue muy, muy lindo. Es un privilegio creo que estar acá y es una responsabilidad muy grande, así que nada, hay que disfrutarlo y hay que colaborar para que se haga un gran partido de rugby. Bienvenidos al Súper Clásico de San Isidro, acá en Bulón. Hay Clásico en la zanja, con la salida en lo alto de Joaquín Lamax. Hay ventaja para el San Isidro Club, que se demoró adentro del gol, y es trae del zinc. Trae de devoto, trae de devoto, responde el Atlético de San Isidro, llegando al trae, con su devoto de trae, habrá video ref. Increíble cómo se pierde la oportunidad el Atlético de San Isidro. Y la ilusión del Casi, aquí en la zanja pasa al frente, nueva 7 ante el zinc. Siempre es tu y no me la van a dar, la obera ya van a venir, con la explosiva será de esos mentiros. En ese punto de contacto, se le fundió, pelotí va a ser trae del Casi, termina siendo trae del Atlético de San Isidro. Pedido de Teme o Edu, perdón que te interrumpa. El trae está. Bueno, Clarito lo dan Selmy. El trae está. Sí, el juego sucio, gracias a vos, pero van a ver juego sucio sobre la situación del hombre que había marcado el trae. Y tarjeta rota. Drop de Almela, allí viene el drop de Almela. ¡Palo! ¡Puede llegar Selmy, la patencia de Selmy, trae del Casi! En la última del primer tiempo, para que el Casi se vaya con 13 de diferencia. ¿Sacó una buena diferencia, en especial con el último try? Entra Madero y lo da vuelta. Seguro, con Benja va a cambiar. Salteo largo, 2-1 y trae. Álvarez en la habilitación, perú, te trae, perón y trae, trae del Casi, sí, 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 sí. Trae del Casi, 20 de distancia y supera el sí, 30 a 10. ¡Dale, juega, ponete el juego! Vas con el hombro hacia adelante, esto es a destiempo, imprudente, de tarjeta amarilla. Se derrumba dentro del ingol y trae penal, trae penal, marca en Selmy, el Casi vuelve a meterse en partido. No hay disciplinada que ha sido la defensa del Casi en este segundo tiempo. Y hay ventaja para el sí, que hay cuidado porque quiere llegar al try penal y al Selmy le da el try penal. Está el clásico en Bulón, la zanja está más viva que nunca. pero no se da cuenta que el problema lo tiene la gente que no alienta cuando vos estás perdiendo vos. va a ser el try de Madero, trae en el último minuto, Benjamín Madero tenía que ingresar en el segundo tiempo, un 10 para el 10. Con el golpe de gracia a Benjamín Madero le da la victoria en el final. Impresionantes los jugadores, todos los jugadores. Agradezco un orgullo entrenarlos, estoy como loco. Tres tarjetas amarillas, 14 penales, un try de Scrawn, la verdad que es difícil dar la vuelta, es difícil mantener resultados. ¡Con nosotros y ustedes, jóvenes, ¡Dale, lleno! Fue un contratiempo esto del menisco, pero sabíamos que en corto tiempo ya iba a estar bien y bueno, suerte estar de vuelta en la cancha dando lo mejor para el club. El momento que me rompí, miré el calendario y dije, tengo tres semanas para recuperarme y la verdad que más no puedo pedir, ¿no? Era una oportunidad de haber vuelto un partido con uno menos por cómo se nos había planteado el primer tiempo, así que todos lo tomamos por ese lado, así que más contento y posible. Siempre está buena la cargada, todo, pero la verdad que lo último que quiero es que casi se vaya al descenso y no jugar ahí con ellos. Ellos tienen dos partidos todavía por jugar, así que no disfruto de esas situaciones. Hoy creo que hicimos un gran partido en comparación con hoy en el club, eso hay que rescatar y hay que seguir apretando los dientes y avanzando. ¡Gracias!